Mi vida cuidando a una persona mayor, cansada, estresada muchas veces, con una carga, porque traemos la carga nuestra, de nuestra familia, de nuestro país, o sea, de nuestra familia que es normal, y luego venir y sé que es un trabajo y mira, pero para nosotros cansado, para mí, en especial, cansado, y más que todo porque no tenemos derechos y las ventajas que deberíamos tener, esos derechos que nosotros queremos, que no se nos trata como una persona, sino que muchas veces, muy mal. Y los días festivos que caían entre semana, no los tenía libres, ni me los pagaban, ni he tenido derecho a pagas, ni nada de eso. O sea, que llevo dos años, cinco meses trabajando sin un día de vacaciones, ni pagados, ni que me los han dado. Me he apuntado los cursos de catalán, y cada vez que hay algo, de hacer un curso, yo me voy a integrar. Y eso ayuda a que también la mente la tengas ocupada, y te desconectes un poco del trabajo. Queremos que la mujer migrante se respete, que los abuelos tengan consideración con este tipo de mujeres, porque de repente hacemos hasta más de lo que tenemos que hacer. A veces hacemos más, si nos dan ocho horas de trabajo, no trabajamos ocho horas, trabajamos diez y doce horas. Tengo mucho cariño, pero igual no somos correspondidas, porque nosotros damos amor, pero no nos dan amor. Nos tienen ahí, como que somos internas, pero yo siempre digo, internas, pero no esclavas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!